pensando porque vamos a ya está pero seguro como Nadia Valverde no hay problema ¿cuál es su nombre? Francisco Rigal pero estoy jugando como Nadia Valverde gracias gracias por la aclaración porque dije Francisco arriba de la pantalla tienes tres puntitos ahí puedes cambiar tu nombre si quieres Francisco gracias o yendo a participantes y ahí encontrás tu nombre bueno gracias por unirse a este lab vamos a discutir aproximadamente 20 a 25 minutos es para mi un honor tenerlos acá ya estuve hablando en paralelo con ustedes y es muy nutritivo lo que tienen para traer solamente para dar una breve introducción quiero escucharlos a ustedes ¿por qué este lab? bueno primero que nada este año las primero que nada me voy a presentar soy Belén Pápola colaboré colaboro hace mucho tiempo con Adriana me parece que lo que hacen es increíble y y hace más de 15 años que vienen trabajando en la mejora de capacidades y conectando y conectando y pequeñas y medianas empresas artesanos y todo un sin fin de actividades tratando de de generar la cadena productiva de los camélidos Adriana ya comentó varios aspectos pero también es interesante celebrar los 15 años de trabajo de campo que ellos han hecho y la verdad tienen sí un valor una proposición bastante única en lo que es Argentina y en Latinoamérica el trabajo que hacen este año porque este lab este año las Naciones Unidas declararon el año internacional de los camélidos y la celebración pone un poco de manifiesto la importancia que tienen como recursos de subsistencia clave para familias que viven principalmente en entornos hostiles en los Andes en la Patagonia y en un montón de otras regiones en más de 90 países y y también cómo contribuyen a la a la seguridad alimentaria la nutrición el crecimiento económico el desarrollo productivo y un montón de cuestiones más apoyando a los objetivos de desarrollo sostenible en este marco queríamos armar el lab y apuntar hacia este tema y queremos un poco discutir con ustedes y ahora les voy a hacer algunas preguntas de cómo se puede generar valor agregado acá tengo varias personas que trabajan bueno en Argentina Inés en Perú pero en general es digamos enmarcado en lo que es Latinoamérica pero un poco hablar en términos generales en cómo se genera valor cuáles son las perdón los desafíos las oportunidades cómo cuál es la importancia de la articulación de las políticas públicas para para lograr una mejora y un cambio sistémico en este en este sector si quieren arrancamos por Inés Inés es Mercedes Inés Carazó si es correcto la pronunciación es licenciada en física magister en economía argentino-peruana es directora ejecutiva de la plataforma tecnológica peruana y miembro de la asociación cultural textil peruana también es ex directora y presidente del instituto tecnológico la producción red cites bienvenidos tus comentarios si tú si quieres compartir tu experiencia en Perú muy bien será por ser mujer o por ser o por tener 81 años 44 en Perú el resto de la Argentina efectivamente es el año internacional de los camélidos y por eso vamos a tener entre el 21 y el 26 de octubre en el sur en la ciudad de Arequipa lo que se llama alpaca fiesta donde muchas veces han participado instituciones de distintos de distintos países del mundo ha participado mucho la universidad católica de Córdoba en el tema del deserrado y también un señor de Paraná Diego Segleti que tiene una deserradora efectivamente este también es el año de la patria no solo en la Argentina sino en Perú pero no sé si alcanzan a ver en ese escudo que hay un camélido en el escudo sin embargo los alpaqueros que son más de 70 mil familias en el sur fundamentalmente en Puno en Arequipa en Cusco en Cajamarca en Junín en varias de las regiones altoandinas pero los alpaqueros reciben muy poquito por sus fibras antes tenían muchas más ventas porque las grandes empresas alpaqueras del Perú llámese el grupo Michel el grupo Inca que hacen productos excelentes han hecho el abonamiento hacia atrás y tienen sus propios camélidos de modo que ellos reciben por sus fibras justamente hoy salió en uno de los periódicos de la Argentina el tema del drama de estas familias salpaqueras el periódico se llama La República que reciben por sus fibras menos de 15 soles es decir menos de 5 dólares por libra solo se esquila una vez al año y la mayoría tienen entre 70 y 100 cabezas algunos pequeños salpaqueros 300 entonces los salpaqueros que tienen una de las fibras más finas del mundo la vicuña la alpaca forman parte de la situación en pobreza y las artesanas también el tema es que necesitamos justamente una innovación que permita pasar de la fibra esquilada y con las justas lavada a que se pueda descerdar porque hasta la alpaca hasta la vicuña suelen tener púas y pícaras poder descerdar y hacer todo el proceso hasta que en las propias comunidades puedan desarrollar una fibra artesanal con la cual ellos no dependan de la industria sino que puedan tener su propia fibra y hacer productos que se puedan vender en el mercado del mundo se necesita comercio justo ese tipo de maquinaria se han sido desarrolladas en proyectos desarrollados por universidades en proyectos desarrollados por algunos empresarios la otra cosa y la semana esta el día lunes ha habido una reunión con la gente del ministerio de agricultura del perú no importa si el gobierno es bueno o malo yo creo que es malo pero hay que hablar con ellos entonces el ministerio de agricultura del perú y con el ministerio de inclusión social para que se hagan compras estatales para que en el frío que estamos teniendo hoy hay un friaje en las zonas alpaqueras los alumnos los niños la policía los médicos puedan abrigarse con prendas de alpaca como son muy caras estamos pidiendo una mezcla que se llama alpacril pero que haya compras estatales porque si no no tienen mercado pero además que puedan llegar cuanto antes a sus propias fibras para no solo tenerle que vender la fibra al estado para que el estado vea como le da valor entonces por ahora me quedo aquí hay universidades que pueden apoyar yo he sido directora del ITP hay tres centros de innovación tecnológica y lamento mucho que el INTI que nos ha apoyado mucho en los temas de tecnología ahora buena parte de lo que yo visité en marzo se está desmantelando y por otro lado hay un estudio prospectiva hecho por la NUDI con Argentina Bolivia y Perú cuyas recomendaciones habría que retomar y seguir adelante porque justamente entonces hace más de 12 años planteaban este tema del deserdado que si se hace en Córdoba y en esta empresa de Paraná si lo hacen los bolivianos pero todavía no es accesible a las comunidades alpaqueras del Perú mi perro quiere participar hasta luego gracias Inés gracias es muy nutritivo y es fundamental visibilizar los problemas para para ver donde donde pueda haber mejoras y sin duda la innovación es clave en el proceso Francisco te doy la palabra a vos y después podemos hablar con Gustavo para que nos cuente un poco específicamente como un poco como tratan las fibras etcétera volviendo a los comentarios de Inés Francisco Rigals trabaja en Inta Catamarca y es investigador pero quizás vos podés introducirte con un poco más de detalle bueno buenas tardes a todos respiro más tranquilo porque pensé que iba a tener que hablar en inglés pero no porque estaba en el otro Zoom y bueno quería agradecer principalmente a los locales a Gustavo Rodlán que me contactó con ustedes con Adriana y con Belén y bueno por la invitación por participar en este Zoom de digamos de Camélidos y bueno siguiendo un poco las indicaciones de Belén comentarios de los trabajos que hemos desarrollado en Inta con hincapié en lo que se ha estado hablando en el tema de gestión de políticas públicas yo había presentado iba a hablar de un tema específico de una pequeña propuesta que se hizo este año de desarrollar una nueva categoría tipificar una nueva categoría de llamas en la provincia de Catamarca que ya está demostrado genéticamente que son diferentes fenotípicamente y genéticamente a las llamas de otras provincias de otros países o sea que es un tipo único que hay y se lo puede diferenciar genéticamente y también la propuesta es que las categorías de las llamas que son escasas en la provincia de Catamarca son muy pocas se habla entre los censos hablan de 12.000 para que se den una idea cuando se habla de población de 200.000 en el país y yo siempre digo que hay que proteger más a la llama que la vicuña actualmente gracias a Dios las vicuñas se han recuperado tenemos una población aproximada de 60.000 y eso ya se encarga ambiente Secretaría de Ambiente y hay demanda de las comunidades de los empresarios para hacer captura de animales en silvestría afortunadamente es algo que está funcionando y quiero resaltar la característica de Catamarca que hay artesanas únicas disculpen los otros países que no hay no hay en Perú ni en Bolivia ni en Chile ni en las otras provincias de Argentina artesanas de vicuña y que tienen un valor las prendas de vicuña ayer en la fiesta del poncho estamos hablando entre 2.000 y 4.000 dólares un poncho de vicuña de 400 gramos y hay registrados 500 artesanos de vicuña en la Secretaría de Ambiente bueno vuelvo a la propuesta la nueva categoría de llamas son llamas entre comillas que se descartan con criterio de la sociedad rural argentina o sea que son llamas las que son de dos colores tres colores o tienen fibra muy gruesa que son animales perfectamente o técnicamente pero tienen ese defecto entre comillas de que tienen dos o tres colores pero las artesanas a veces eligen esos animales y bueno ya está desarrollado y están los documentos si lo quieren compartir después las organizadoras a todos los participantes no tengo ningún problema con lo que está escrito y ahí está bien clarito que se pretende hacer con esa nueva categoría y después bueno lo dejo después no me quiero pasar de los minutos asignados después tenemos tiempo hay cosas pendientes que han quedado que se ha trabajado consensuado con medio mundo así hablamos acá el tema de una ley de conservación y uso sustentable de la vicuña que preveía como la ley ovina que Gustavo pertenece coordinador de ley ovina y que me ha invitado a participar en esta reunión que ha sido aprobada por unanimidad en una de las cámaras de legisladores de Catamarca y quedó estancada por decirlo de una forma en la Cámara de Senadores y eso es algo de alguna forma tenemos que ver con reactivar una ley que conservación y uso sustentable de la vicuña que preveía el aporte de fondos de donde salían los fondos y en qué se gastaba y creo que es interesante se las puedo pasar también para que se compartan con otras provincias y otros países específicamente para silvestre y siempre hay que hacer la diferenciación entre doméstico y silvestre que tiene un tratamiento legal totalmente distinto eso hay que remarcarlo siempre y bueno yo he trabajado que antes que era un medio un hobby en el tema camelo y en los últimos años lo tomé más en serio he hecho algunas investigaciones en fibras especiales tanto de llama como de vicuña después estoy dispuesto a hablar de otros temas que están pendientes también sobre todo en el tema de gestión de políticas públicas vinculadas a la comercialización de la fibra de llama especialmente y otras otras actividades que el INTA ha realizado proponer agencias integradas en la zona de Antofagasta de la Sierra donde están concentrados los camélidos de la provincia con agencias coordinadas con la provincia y lamentablemente con la agricultura familiar que han quedado afuera algunos compañeros por cuestiones políticas últimamente lo dejo a Gustavo que va él está bastante y bueno a Livia también la quiero saludar que siempre hablamos con ella pues de estos temas está participando de la reunión gracias 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 Francisco gracias por tus comentarios sí y podemos retomar el tema de la comercialización etcétera y quizás que cuentes un poco tu idea del sistema de información sobre precios etcétera Gustavo te damos la palabra para que nos cuentes un poco tu labor en la ley ovina Gustavo Roldán trabaja para el gobierno provincial de Catamarca para ley ovina si querés contarnos un poco lo que haces ahí y cómo en el proceso inicial del tratado de la fibra ya generan valor bienvenido sí hola buenas tardes buenas tardes la verdad que es un gusto y una alegría compartir esta pantalla con ustedes este ahí les aclaro que bueno ahí saludaba Paco Rigal Francisco a Olivia Olivia fue para el laboratorio 14 así que me pasó un mensajito de whatsapp pero bueno que se quede por ahí después vamos a compartir lo trabajado en ambos laboratorios me parece yo iba a compartir pantalla espero que me salga bien así les cuento y les comento digamos un trabajo que hicimos en una campaña para mostrar digamos la tarea que hace Prolana de manera fotográfica y rápida una imagen dice que vale más que mil palabras así que bueno ahí comparto pantalla sin duda a ver aguanteme un momentito a ver espera un segundo si perfecto no estaba segura si podía ahí está ahí no sé si ven campaña de esquila si vemos bueno campaña de esquila es un informe que hicimos de ese trabajo de ese viaje a un paraje que se llama Lagunita y el Peñón que está ubicado en el departamento de Santa María de la provincia de Catamarca ahí está la República Argentina la provincia de Catamarca el departamento de Santa María y ese puntito que está limitando con la provincia de Salta y el departamento de Belén de la misma provincia este es el lugar donde están estas dos estos dos puestos digamos una imagen del lugar con las llamas la verdad que hermoso muy difícil nosotros desde Laguna Blanca que es el lugar más cercano que ya es difícil llegar a Laguna tenemos 70 kilómetros donde en este paraje no hay camino concretamente acá el comienzo de la tarea bueno el pastor está juntando todos los animales para llevarlos al corral de esquila ahí muestro una imagen del corral con bueno hecho con piedra y en este caso una parte cerrada con lonas y bolsas bueno por un lado la marca la docilidad de estos animales y por otro la falta de infraestructura para trabajar si observan lo nublado del del cielo en esa semana que me tocó estar en ese lugar llovió casi todos los días así que hacen falta mejorar las instalaciones bueno la tarea comienza ahí con dos de los muchachos que son los agarradores que son los que acercan los animales de a uno a la playa de esquila ahí les muestro una serie de fotos ya esquilando digamos ahí se ven las bajadas en la esquila en este caso se promueve la esquila mecánica una llama que está terminando su esquila y ya se ven algunas ahí al fondo que ya están esquiladas a mi izquierda ya se ven algunos bolsones que van apareciendo detalles para marcar la manera que tienen los animales que es un protocolo de esquila mejorado de camélidos hecho por Prolana esta otra imagen de la misma playa de esquila pero bueno muestra las dos bajadas se observan los niños el resto de la familia bueno un trabajo comunitario donde participan los vecinos se colaboran entre ellos y una gran participación de toda la familia acá un detalle están colocándole las flores que le llaman o chimpas que sirven para adornar y para diferenciar digamos en la misma majada animales que tienen distintos dueños digamos que también es una complicación al momento de hacer la clasificación y acá me voy a destacar digamos el otro punto fundamental de lo que hacemos con Prolana que es la clasificación a campo esta clasificación que se realiza en esa mesa que permite que caiga toda basura arena tierra algo de bosta permite separar por color y por finura y se sacan las partes que no son valiosas del vellón la que está sucio y el bordel por ejemplo ahí está la bolsita con el bordel que se va separando esto no se hace habitualmente entonces digamos está marcando digamos el agregado de valor a campo bueno acá una foto con todos los bolsones con los distintos colores finura y se pesa se le agrega una identificación a cada bolsón que certifica digamos la procedencia y la calidad bueno acá las dos piezas fundamentales de este equipo que son el esquilador y capacitador en esquila Armando Escalante y el acondicionador el señor Condorí están haciendo las planillas para después mandar a remitir al centro de acopio digamos o para proceder a la comercialización de esa fibra bueno estas son dos fotitos de pasada por la cooperativa de Laguna Blanca mesa local hay unos ponchos de 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 llama ¿sí? con los tejidos los característicos de la zona otra imagen del salón de venta hermoso salón de venta esa mesa con el carón espectacular y bueno para finalizar digamos el grupo de trabajo con la familia este con todo el toda la cosecha con todos los bolsones clasificado y con agregado de valor este sería el trabajo que nosotros estamos promoviendo desde ley ovina prolana en este caso en catamarca y bueno en el norte argentino también jujú y salta muchas muchas gracias quedo disponible para alguna consulta algún agregado gracias gustavo increíble el trabajo que están haciendo y es verdad que una imagen vale más que mil palabras y ver en primera persona quién está detrás de todo esto y las familias que pueden trabajar en este sector y no tienen que emigrar hacia otras actividades más informales o digamos menos beneficiosas para ellos abro el el espacio si tienen alguna pregunta si quieren compartir algún otro desafío alguna otra propuesta bueno nos acompañan aquí otras personas que no sé si van a hablar sí sí exacto no no quiero el que quiere hablar es bienvenido y el que no no quiere hablar está perfecto me parece muy importante ustedes saben que aquí no tenemos catamarca pero tenemos cajamarca les han hablado muchos de los ponchos estamos festejando 9 de julio 28 de julio los próceres comunes de la independencia como san martín usaban mucho el poncho y es una cosa que ahora no usamos esta asociación textil a la que yo pertenezco con diseñadoras muy importantes hemos hecho hace bueno ya hace bastantes meses una una presentación de los ponchos de los libertadores con el poncho original de bolívar ustedes tienen el poncho original de san martín en un museo en buenos aires era pleno covid todavía entonces era muy complicado traerlo pero hay una réplica del poncho de san martín hecho por los juzqueños es decir a veces festejamos la patria y no nos olvidamos de esto entonces es muy importante lo que se plantó aquí porque aquí empieza desde la crianza empieza desde la alimentación la universidad nacional mayor de san marco la más vieja de américa este tiene institutos de veterinaria el más importante está en cusco donde hay incluso un laboratorio de fibras y donde la cooperación con el inta y con el inti con lo que quede de ellos este porque hay que fortalecerlos y hay que plantear esta esta alianza yo solo mencionarles que caral es la ciudad más antigua de américa del sur está en la sierra norte del perú unas tres horas al norte de lima hay evidencias de hace más de cinco mil años antes de cristo de que la moneda de cambio del trueque de la gente de la sierra era justamente la fibra de camélidos y es decir ahí todavía hay crianza de camélidos pero tenemos que reivindicar ante el mundo esta esta historia compartida me parece muy importante para el comercio justo pero una recuperación de una tradición no sé cómo será en la argentina y lo pregunto las condiciones son tan inhóspidas que la edad de los alpaqueros ahora es de mayores de 50 y en algunos lugares de mayores de 60 años en condiciones bien duras y difíciles los jóvenes migran eso tiene que cambiar porque yo creo que es una oportunidad para el comercio mundial en noviembre se inaugura el puerto de chancay para los chinos en la entrada a américa latina no solo al perú eso lo hemos hablado con gremios argentinos en marzo del año pasado con la gente de los gremios de acá de la sociedad nacional de industrias y de las cámaras de las cámaras de comercio entonces la idea es venderle en todo el comercio asiático estas estas prendas que ellos que valoran las tecnologías ancestrales y la cultura puedan aprender a valorar pero que sea en beneficio de los que los crían de las alpacas gracias por las fotos ojalá se puedan compartir Gustavo gracias Inés si es fundamental siempre pienso hablamos mucho se habla de la parte de lo que es la producción etcétera de la parte de la oferta pero también es crucial pensar siempre un poco en términos de demanda sin duda estos productos son parte de la herencia cultural y hay que reivindicarlos como dijiste vos y también traerlos a la mesa y educar al consumidor y entender por donde viene la mano porque al final del día somos nosotros como consumidores los que movemos digamos la aguja de muchas cosas así que bueno hay que se puede trabajar con todo hasta con la alpaca de segunda que se puedan hacer exacto no y ese es mi segundo punto muy exacto lo que decía Francisco sobre el tema de la calidad de la fibra y de que algunas no se utilizan con las llamas etcétera también de vuelta es como entender por qué no las podemos usar o sea por qué determinamos que es de segunda quizás hay que hacer la revisión del marco en el que eso se contempla no tiene nada que ver con este tipo de producción pero por ejemplo en la industria de la comida el mayor waste digamos la mayor pérdida de comida sea por las frutas porque son cosméticamente imperfectas y es digamos nosotros los consumidores los que podemos decir no, yo quiero comer esa fruta por más que no esté perfectamente no tenga la forma perfecta etcétera y aquí lo mismo quizás hay fibras un poco más gruesas o con distintas características que se pueden utilizar igual queda un minuto para otros comentarios si quieren hacer algún comentario y si no volvemos a la sala principal pero desde mi lado fue un honor escucharlos y les voy a escribir a todos para que sigamos esta conversación yo quería no, por favor por favor adelante no, yo quería comentarle que esas presentaciones que le he mandado a Belén y a Adriana que se las pueden reenviar a todos los participantes que hay más bien ilustrativo así como Gustavo presentó muchas fotografías y realmente muy lindas de todo el tema artesanal y de camélidos en Catamarca y en la Argentina esas presentaciones que les he mandado se las pueden pasar a todos los participantes y lo mismo los otros archivos y quedan sí, nos quedan muchos temas para hablar pero un último comentario que yo quería hacer a veces hablamos de la quinta revolución industrial del tema de la fabricación digital el Perú ha presentado en Roma Fashion Week y ahora lo vamos a presentar en Mérida en México productos hechos de alpaca cuyos cortes han sido hechos con cortadora láser es decir la fabricación digital la inteligencia artificial todas esas cosas también se pueden utilizar para mejorar todo lo que nosotros podemos hacer nosotros estamos haciendo ahora por ejemplo estampados también con máquinas muy modernas con estampados que tienen que ver con lo que se hace en Perú no sé si se ve pero es muy importante el tema de la articulación comercial el tema de poder estar en los aeropuertos y como decía de poder estar en el megapuerto que se va a inaugurar y bueno esto era sobre políticas públicas ustedes también tienen fondos concursables acá existe la Asociación Internacional de la Alpaca que ustedes forman parte se ha creado una Comisión Nacional de la Alpaca pero como los ministros duran dos meses nunca se reúnen pero estamos en los proyectos públicos este tema que mencionó antes de las compras estatales y en los fondos corpusables de ciencia tecnología innovación poner este tema de las apacas este tema de la maquinaria para darle valor y como estamos hablando el tema de reciclaje que es fundamental podemos entrar en detalle pero hay un montón de cosas que se pueden hacer yo voy a compartir esta presentación con Adriana contigo porque hay un montón de cosas que podemos hacer como dijiste yo formo parte de la plataforma tecnológica peruana esta es la quinta revolución industrial pero la biotecnología la nanotecnología tiene que ver con este tipo de cosas e inclusive con la energía que se necesita para poder procesar en las comunidades salpaqueras muchas gracias por lo que gracias Inés gracias gracias y Enrique Ignacio querés hacer algún comentario antes de que terminemos gracias Belén muy breve solo comentar como si bien está el trabajo de la fibra lo que nos mostraba y Gustavo ocurre en ambientes muy inóxitos la fibra de alpaca conecta estos lugares con un mercado global y creo que es importante resaltar la importancia de encontrar maneras de que el valor que genera estas cadenas productivas llega a las manos de quienes lo hacen posible en las bases muchas veces ellos se lo ven en una fracción de todo este valor que se genera y es importante ver como la tecnología y como los nuevos modelos de negocio pueden ayudar a que una fracción más importante más justa de todo lo que se genera en esta industria pueda volver a esas manos creo que eso es lo que quería mencionar eso es sin duda un soporte fundamental y eso vuelve al inicio de la conversación cuando Inés dijo y contó el poco dinero que reciben los alpaqueros por lo que producen que es como oro digamos sí muchísimas gracias a todos gracias gracias seguimos se nos cortó en la mano una parte bonita nos han jalado por la prepa muy bien hay que respetar el tiempo también sí cuando se pone más lindo siempre termina no sé qué eso es así la vida por eso tenemos que apurarnos así bueno hola la idea ahora es que cada de los labos pueda compartir sus representantes de cada labo ¿puedes ayudarme con una lista? so for example we can begin with a lab of the ones that didn't present in advance like system change in fashion could be hi Utena yes this is Utena hello thank you hello hi we have very interesting conversation our lab is discussed about sustainability of sourcing in luxury fashion because we have the participants who have experienced in fashion and especially luxury area we have very interesting interactive conversation we had so the sourcing has very tricky area currently especially European Union is focused on the traceability but reality we talk about the reality what is challenge what challenges are and how we tackle and it wasn't about only sourcing we also tapped into multiple discussions about the lack of transparency not only supply chain consumer education so it was very interesting conversation and I feel like this is going to be start of our conversation to connect to another research and discussion thank you Dana now we have a group from immigration yes here we are hello how are you I think we had our time short or at least it seems like we didn't have enough time but did Adriana need yeah okay there sorry I thought you had left Adriana so we in the migration lab we had four super interesting speakers they had Dalton Georgia Mauricio and then Alex who was a part of the audience but then he was also working on a migration project so we discussed how innovation technology and the value of culture that it has to make a change for the migration for all of the migrants in South America so we have just started to talk about solutions so we have already created a connection and alliance to then continue to do the work but yes we mainly talked about the Venezuelan crisis in South America how technology is useful as a tool and what solutions we can think together collectively to make this systemic change thank you Lujan Juanita Hernandez would you like to present yes I want to introduce you Miguel Barbosa we have an incredible conversation about enterprises on human rights Miguel you have the word thank you very much Juanita and also it's a great pleasure Adriana to meet you at this moment and congratulations for all the marvelous work that you are doing we were talking regarding the relationship between business and human rights and especially the importance of the due diligence process that is also necessary for all the companies especially for small and medium enterprises the importance of the prioritization because also there is no enough incentives for all the businesses to continue doing that so that is crucial and also gap that there is still here in the dialogue in business and human rights that there is no enough information or access to information regarding the impacts regarding the context especially focus on indigenous peoples and campesino communities so I think that is part of our conclusions that we have arrived so thank you so much again for invitation now thank you Miguel and honor to have you here and we will continue the conversation and the collaboration regenerative models who will be talking well from our lab may introduce you to marcos mondragón he was with us and he have a lot of experience in the country in mexico so he will talk right now okay great hello hello much gusto my name is marcos mondragón centro de mexico experience in difusión y promoción de las prácticas de agricultura regenerativa como resumen resumen de de nuestro pequeño espacio de trabajo podemos considerar puntos importantes como lo que es pues la agricultura regenerativa viene desde un conocimiento ancestral de nuestros abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos que realizaban muchas prácticas para conservación del suelo entonces ahora está de moda el término y demás pero es retomar o considerar eso que hacían nuestros padres nuestros abuelos y que ahora es necesario retomarlo algo nuevo algo que sí se puede reconsiderar es el agregar o incluir lo que son los microorganismos todo tipo de microorganismos fijadores solubilizadores de nutrientes y demás que eso sí necesitan un proceso de incubación de producción más especializado y se puede considerar para incluirlo en nuestros sistemas de agricultura regenerativa el mercado exige una producción más sana una producción sustentable entonces es indispensable el realizar el retomar estas ideas que esas prácticas más bien y cuál es la mejor forma de hacerlo no es llegar a con el productor exigirle hacer agricultura regenerativa agricultura tradicional y demás la forma es hacerlo de productor a productor cómo aprende la gente del campo viendo que otro en las mismas condiciones que él también lo hace entonces es aumentar ese intercambio de ideas de experiencias siempre de mano a mano como decimos acá de productor para productor to make accessible educational practices. We talked a little bit about the toolkit we have as well. We also talked to Ethical Apparel Africa, Pauline was from there, and she talked in detail about the work that they do around circularity and jobs in Ghana and working to empower women and the importance of youth. So I think that the takeaway that we got from there that was pointed out to us by Om Omri, who is a child advocate in Nigeria, was that it was really important to have a holistic view, co-create, collaborate, and sort of change the paradigm of business from around being competitive to being more collaborative in order to get work done. We also emphasised the importance of government and having that kind of stakeholder in there as well to help push things forward. Thank you, Trish, for this great work. Coming together, Global South, in order to go to this creative and circular economy. Communications, marketing, who will be presenting? Thank you, Trish, for this great work. In the laboratory we were working with Micaela, Gannon, Camila Tetoni, Paul Sely, who couldn't be, but worked a lot, Carlos Sanzino, and well, I think nobody else, and I, you, right? And well, a little bit of the conclusion to the end of all this is that the communication that we have been doing and that should be done, in fact, for us and Animana, should be a tool of transparency that seeks to strengthen the reach of the institutions, to promote a little bit of collaboration, to promote a network that allows us to include, in some way, to different agents to change the system, right? Also, it should be a tool that allows us to be able to achieve some of the things that they are, in some way, to be able to achieve their work, to be able to achieve their work, to be able to achieve their work, and also to be able to do, in some way, de conocer que hay otra forma de vestirnos en este caso y en definitiva de cuidar el planeta un poco fue eso a lo que llegamos y en lo que estamos todos los que estábamos en el laboratorio somos comunicadores así que bueno, gracias por darnos el espacio muchísimas gracias alguien se tiene tenés que ir, quién va a presentar dale presento yo y cualquiera de los participantes puede agregar I'll switch to English our lab was Natural Fibers the year of the Camelites at United Nations as we didn't mention very briefly for the ones who don't know, this year has been declared the year of Camelites mainly because of the role they play in terms of poverty, eradication and economic development and also for the importance they have in terms of cultural heritage so in this framework we, I had the pleasure to listen from experts from Latin America from Peru and Argentina on the work they are doing and across the value chain in terms of like the how they process the fibre and all the all the advancements that have been done in terms of generating value but also the challenges that this industry faces and the importance of public policies just to give you an example we discussed on how we can make sure that the alpaqueros the people that work like in the procurement of the fibre get a living wage or decent salary in return of their work so there are many opportunities but also challenges aligned to that like for transparency we could like implement systems of sharing prices like you know other commodities etc. the conversation has been long and for the ones interested in this topic we can share some written information from the extra thank you yeah then we will be sharing the videos and reports of each lab who else gender or youth youth I can go with you yeah so we had a great conversation our lab was digital innovation and empowering our future generations we had Philip from D-Trash Alejandra from Technovation Girls Mexico and Maya from Por Nosotros and it was a great conversation we mainly focus on highlighting the fundamental role of digital technologies in promoting sustainable consumption by promoting access to information and resources that support ecological initiatives we believe as leaders we have witnessed how digital innovation can be used as a tool to encourage sustainable consumption disseminating information and enabling us to face challenges by discovering innovative solutions we believe that the decisions and the innovative solutions we create today they're going to have a massive impact in the next 20 to 30 years and they're going to have an unprecedented impact for the next years and years to change the planet and make it a better place so never before has so much been a stack for a single generation so the decision is in everyone's hands we believe that we can take action and really use technology in our favour because it will be silly not to to create great innovation and great solutions for all the complex problems that we have today to leave a better world for our future generations and empower them to take action and use those tools as weapons to lead a systematic change thank you so important that youth embrace sustainability regenerative models and technology as a tool to dive in in this system change so who else we have I can go yes so I was part of the co-creating and co-leading collaborations with catalyst we had felix we had john another colleague from latin america we had the opportunity to share what the network has meant for each of us as social entrepreneurs the importance of weaving collaborations but really with specific examples how we get that abstract term or that can often be abstract right collaborate it means different things different people so how we can actually sit down in a table and then the transformation that comes from that collaboration comes from a change in mindset and a will to be able to give ideas intake ideas and that it's part of a puzzle you're not your piece and their piece is not the most important but the most important is the whole and the outcome right and lastly we talked about strategies and how to specifically with the collaborations that we're building in the region and the social entrepreneurial ecosystem how we're able to position that in not just the region but really in the economic agendas of the different countries and so having collaboration and the co-creation be part of that culture systems change that we aspire to okay thank you thank you so much an honor we have academia okay okay hola hola sí bueno en nuestro lab nos dimos la tarea de buscar una socialización de los conocimientos y experiencias que hemos tenido en nuestra investigación pero nos quedamos a la mitad de una conversación muy interesante con Celestina que nos platicaba sobre el caso de Argentina así que me gustaría que por favor tomara la palabra y nos compartiera los pensamientos finales por favor bueno estuvimos intercambiando sobre el tema de los tejidos andinos y bueno es muy interesante ver las distintas miradas desde cada uno de los países que conforman la región o sea tendríamos que encontrarnos en algún momento con más tiempo pero interesante gracias Celestina y gracias por tu valioso trabajo tengo acá tu hermoso libro y bueno vamos a seguir la conversación también te esperamos en animaná para hacer alguna charla en vivo gracias mucho so beautiful everything who else we have academia I think yeah so I can tell you a bit of what it was we had the opportunity to share the different experiences of the speakers and participants and we concluded on the importance of the relationship between the academia and the entrepreneurial world but not only from a passive position but to seek to intervene for systemic change also the generation of regenerative relationships not just on the business side but also make relationships and focus on generating knowledge to get sources the grassroots sources and not only from an ivory tower and we talk about how the system that surrounds us is monstrous it's like big and that the academy must have a more present place for like attacking this monster and like make use of the knowledge and experience of professionals to find ways to address more efficiently the current value chains that will be what we discussed more interaction with the grassroots with real innovators and making the new giving birth to the new theory no theory to practice new theory and collaboration is is the must okay who else we have other room enough to me thank you so 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 desde nuestro lab de artesanos voy a traer la voz viva de los textiles de los Andes con Marcos que está en Jujuy, Marcos no sé si querés dar el cierre Hola Adriana Paola la verdad que desde Jujuy del norte como artesano estoy muy contento por haber estado detrás de esta reunión tan importante para los artesanos y muy importante lo que es la tecnología digital al llegar a nosotros como artesano me siento muy contento para así ofrecer mi producto como artesano hacia el mundo hacia hacia todo lo que quieren compartir quiero deseo que que mi artesanía como buqueño que se difunda para todo el mundo para poder tener un ingreso familiar mejor cada día más porque lo que hacemos nosotros es muy bueno y agradecerle una vez más a vos Paola a Adriana y gracias por darme este espacio y me gustaría seguir innovando seguir participando en distintas reuniones para así ofrecer mi producto lo que hago yo muchísimas gracias Adriana gracias gracias a vos Marcos y felicitaciones por ese bellísimo trabajo y vamos a seguir hasta llegar al mundo vestir al mundo we have to dress the world with these beautiful pieces gracias ahora so next we are missing the lab on gender maybe Natalia yes yes I'm here yes I think you man hi hi everyone thank you so our lab was about innovation and gender equality in the academia and together with Susie Jo and Jimena Lopez we discussed the role of the importance of working on research around the 2030 agenda in particular to raise awareness about the relevant topic and also the research carried the gender team that showed the impact of the toolkit on the government of women artisans and gender equality and so we concluded around the importance of the toolkit as a digital tool that democratizes knowledge and fosters gender equality thank you thank you well and now I think Matias would you like to comment yes I will try to summarize it we were having an interesting conversation and not enough time as in every group but we were discussing about the challenges on how to enable artisans to effectively access to the information they need to scale up their solutions and their craft we were focusing a lot of discussion about embracing informality and leveraging new technologies like AI to help artisans to get access to the right resources they need to foster their innovations and some key points was that we have of course internet a lot of information available but sometimes we need to close the bridge the cultural bridge to help the local communities to access this information and probably bringing all this information in Indian indigenous languages and adapted to the local culture can accelerate the adoption of these opportunities and AI can help on that but also technology is not enough we need to foster a culture of innovation and collaboration local insights are mandatory to create these changes we need the involvement of local stakeholders government can play a role on that helping to assist and identify the needs of the local communities and the leaders like Carlos here that can bring these new technologies to the community and one conclusion is that we need to create solutions with artisans co-create with them and not for them we need to collaborate with them to create from their ideas to focus on their needs and with their abilities because each artisan family is different they all have value to bring on the table and the technology can leverage all these last but not least data collection is relevant we need to collect data to be able to manage all these changes and also storytelling bringing these projects into life stories into life and then transforming all these into stories that we can communicate to others to foster the culture of innovation could be critical too Adriana if you want to add something that maybe when we see all together we have to go deep inside in our profound values and maybe everything is about constructing our global love how we go beyond our fears all our grids all our different limitations and embrace the creativity and the enormous opportunity and well I think it is happening already around the world and to all of you when we see an artist and this humility this eyes full of right how we contact us about this how we learn about their wisdom their way of producing consuming connecting with others maybe technology is the big door to bring us all together but as a tool yes do not lose embracing technology and successful business but much more how we dive in in these experiences and how we make it a regular theme and we create the society that we deserve to honor our life and all the power that we have so I would like to say enormous thank you to all of you and let's continue the weaving Radhika I don't know if you I know it's it's late but I don't know if you are there I am here just again a very special thank you to each of you for being coming together and we can all bring the systems change together towards a better world thank you well and thank you thank you to all it was a pleasure and well to continue this thread each we are part of taking this thread of humanity of history and continue building in this fabric that we embrace and a symbol of Geth of the fabric of the artisans can be like a un lugar donde donde encontremos algunos de los secretos y de la sabiduría que hemos perdido so thank you to all see you very very soon thank you to all the collaborators that are that make this possible so many Sofia Luján Paula Juanita Camila thank you so much for and of course Matías Belén and all of you thank you see you soon hmm